¿Me has preguntado alguna vez cuál no es el perfil de un verdadero emprendedor? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Cuando el emprendimiento se ha puesto de moda y ahora que todo el mundo se cataloga como emprendedor y han aparecido cada vez más speakers y gurús y consejeros de emprendimiento, surge la nueva ola de personas que ya están hartas y fastidiadas de ese bendito nombre, a los que el emprendimiento ya les aburre e incluso hay gente que el tema ya les genera fastidio. Y gran parte es por ese tipo de personas que en todas las industrias siempre aparece a dañar todo un concepto por la necesidad de salir a hablar siendo unos grandes charlatanes. Lo primero que vas a escuchar de ellos es que emprender es absurdamente fácil y déjame decirte que no lo es. Si una persona solo está diciendo emprender es fácil, es el camino, cualquiera puede hacer, mira que yo lo hice, si yo lo hice ¿por qué tú no? A lo mejor es alguien que sabe expresarse bien y que vende muy bien y que en redes y en internet es un crack. Pero ese es el típico discurso del vendedor de humo que le dice a todos que sí se puede. Porque en realidad solo cualquiera que esté dispuesto a pasar por un camino verdaderamente difícil se puede llamar emprendedor. El segundo discurso desastroso que una de estas personas puede tener es el de decirte tú eres un pobre porque así tú lo quieres y seguirás siendo pobre porque no te atreves a emprender y eres un esclavo de una empresa y a través del exceso del uso de esas palabras menospreciándote te hacen sentir tan mal que el camino de emprender es tu mejor opción. Y ser empleado no es malo y tampoco estás esclavo. Y no necesariamente eres pobre porque tú lo quieras. Hay tantas desigualdades sociales y tantos caminos que ese tipo de personas por estar en una nube no lo ven que esto lo que hace en vez de emocionar a las personas hacia un camino de un verdadero emprendedor genera un resentimiento y una tristeza y un pánico a la hora de enfrentarse a este tipo de cosas. Cualquiera rechazaría mensajes así. Y por eso el personaje número 3 solo aparece para decirte que tienes que ganar dinero fácil, rápido, a costa de lo que sea. Y no. El emprendedor tiene que tener la conciencia de que el dinero no es rápido, ni es fácil, ni a costa de lo que sea. El verdadero emprendedor es el que te habla más allá del dinero. Es ese que le brillan los ojos, sonríe y dice con tanta pasión todo lo que su proyecto va a solucionar. Es el que emociona y vibra en energía alta cuando habla de lo que le encanta hacer. E incluso tiene la capacidad de hacerlo aunque no gane dinero durante mucho tiempo. Porque verdaderamente más que tener un sueño, tiene un propósito en su corazón. Y escucha más bien al emprendedor que te habla desde el propósito y no solo desde el tener y ganar. Porque hoy te quiero decir que emprender es un arte, es una pasión, es una disciplina, es algo que se estudia, es algo que viene dentro de ti, pero al mismo tiempo también se aprende y que requiere todo, absolutamente todo de ti para salir adelante. Y te pregunto a ti, ¿cuáles son las verdaderas cualidades o cuáles son los verdaderos mensajes que un emprendedor grande, valiente y constante, alguien que tú admires o tú mismo tiene muy presente para seguir con su propósito? Déjalo aquí en los comentarios y regístrate y dale me gusta y dale compartir para que lleguemos con este video y este mensaje de verdadero emprendimiento a muchas más otras personas. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rondona Uchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque para mí, en medio de mi casa, en medio de esta cuarentena donde el lugar donde tenemos que estar, mientras sacamos adelante todos nuestros sueños y todos nuestros proyectos, siempre será un honor volverte a ver con un nuevo Lunes Naranja.